Trump regresó a Pensilvania este lunes a menos de una semana de visitar ese estado y tras la presencia de Biden en la misma entidad el fin de semana. El motivo de tanta atención sobre Pensilvania es sencillo. Es un estado péndulo donde Trump ganó en 2016 por un margen muy estrecho y donde la fórmula Obama-Biden obtuvo la victoria en 2008 y 2012 por más de cinco puntos. Por encima de eso, quien gane Pensilvania asegurará 20 votos el colegio electoral, una cuota necesaria si las elecciones son reñidas. Biden visitó el mismo estado de manera inesperada este lunes y se enfocó en su tema fuerte, el coronavirus y la gestión del presidente Donald Trump. Él sugirió que los médicos estaban inflando las cifras. Fíjense porque los médicos obtienen más dinero. ¿Qué diablos le pasa a este hombre? Mil médicos y enfermeras han dado su vida tratando de salvar vidas. Trump, por su parte, le resta importancia y no solo critica a su contrincante, sino también a los medios. Hemos hecho un tremendo progreso con el virus chino, pero los medios de noticias falsas se niegan a hablar de esto. Cerca de la elección, COVID, COVID, COVID está siendo usado por ellos en total coordinación con el objetivo de cambiar nuestros grandiosos números de voto anticipado. Debería ser una violación de la ley electoral. A una semana de las elecciones, se estima que más de 60 millones de estadounidenses han emitido su voto, incluido el presidente Trump. El mandatario ha sido criticado tras los comentarios de su jefe de gabinete el fin de semana, quien aseguró que la Casa Blanca, y citamos, no va a controlar la pandemia, sino más bien se enfocará en las vacunas, las terapias y áreas de mitigación. Trump salió a la defensa este lunes. Estamos haciendo un trabajo fantástico, estamos absolutamente dando la vuelta a la esquina. Trump tiene planeado visitar tres estados este martes y realizar más de 10 mítines dentro de las próximas 48 horas. Biden, por su parte, se concentrará en Georgia y el expresidente Barack Obama en el estado de Florida. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.